¿Quién eran hijos de su Wi-Fi, amigos, este lunes? Sí. Estuvieron bonitos porque vean nada más este bonito video donde Ana Bárbara canta con su papi, con don Antero Galdes. Esa canción es la neta, no descuiden a sus chiquillas ni a sus chiquillas porque le salen unos hijos de la chingadilla. Pues tienes razón, creo yo, ¿no? Qué marilla de video. Oye, qué bueno porque seguramente ella fue a Salud Río Colorado a hacer ese video con don Antero porque don Antero no creo que haya ido a Los Ángeles. No, 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 dice la vida tiene sus bemoles, pero bueno, pero hay románticos, se vuelven especial y hay como que dice, dando a entender que a lo mejor ha habido a lo mejor fricciones en algún momento entre ella y su papá, pero que lo bonito es que se mantenga el cariño y esta comunicación. Exactamente. Gracias por la vida, papá. Oigan, y vámonos a... Aparte, el don Antero, las hace igualitas a todas, ¿eh? Todas guapas. Parece la familia Derbez, que todos saben el sello Derbez, el sello de don Antero Galdes, así... Don Nogalde. Aparte, al totas y cuerpas, asas, o sea, de todas. Y la nariz y todo. Y talentosas, claro. Oigan, pues vámonos porque hay un tema, pues, siempre que ha sido controversial acerca de la lactancia materna y Charlene está a favor de ella y lo deja ver en esta imagen, en donde vemos con su pequeño André, donde sale dándole pecho. Y ella, uniéndose con la OMS y la UNICEF, pues está de acuerdo en que todas las mamás, bueno, pues le den pecho a sus niños. Es un tema que no queremos entrar en controversia. Cada quien, pero ella... No, es un tema, es una imagen hermosa. Exacto, a mí me encantó. Es maravilloso. ¡Va! ¡Adiós! ¡Bendecido día! ¡Bendecido día!